Sale, continuamos, continuamos grabando De los corridos, de los corridos en vivo, su compa Toniguera De las composiciones originales se llama Soy gente, el gallero se va hasta la perla, esta pantalla vieja suena De esta manera, fierro, oh, no Como el señor miedo me cataloga, por mi trabajo tengo pistola Son cuatro letras las que acomodan, aquí en la empresa brinca la bola Se ven los monstruos, también los drones, el grupo elite cargan cinco en tona Por Guanajuato ya estamos listos, de aquí no nos vamos Y ya está dicho, ahí en el barrio soy muy querido Porque he ayudado, aunque es mi amigo Pa' mi familia, todo mi apoyo, por mi madrecita Yo lo doy todo y diga que sí o diga que no Con el de los gallos, soy el millón Con el cero dos, con el cero tres Soy el RR, sepa lo bien Ahí no va pa' la coca viejo Este corrido se va hasta la perla, esta pantalla Por aquí está el señor viejo Hay en el retiro mis primeros tiros Siempre fui arreado desde morrillo Nunca he dejado y me ha servido Para llegar a donde he querido Si tengo mucho no tengo nada Pa' mi es igual, sigo siendo raza Mientras yo quiera estar en vigente A mis sanjuditas, yo soy creyente Y pa'l descanso, buen ambiente Traigo en la cartera unos billetes Siempre agradecido a los señores Por la confianza y las atenciones Diga que sí o diga que no Con el de los gallos, estoy al millón Con el cero dos, con el cero tres Soy el RR, sepa lo bien ¡Ay no más viejo! ¡Hala ese macizo viejo! ¡Compas blanco! ¡Eso compa Toniguer es puro! ¡Almex Music viejo! ¡Al lado parece! ¡Yeah! ¡Ay no más que dos parientes! ¡Eso compa Toniguer es los corridos! Con fusiones originales ¡Hala ese macizo viejo! ¡Cierto! ¡Cierto!